Estoy aquí con una pelota, pero no se me da tan bien jugar al fútbol como nuestra siguiente invitada a nuestro espacio de cerca. Ella es Ángela Uden Calderón y os tengo que contar algo. Ha sido proclamada campeona, y por aquí lo tengo para decirlo bien, de la Copa Andaluza Alevín de fútbol femenino. Así que vamos a conocerla. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Hoy has terminado el cole? ¿Estás en el cole o instituto? En el cole. ¿Cuántos años tienes, Ángela? Doce. ¿Y desde cuándo estás jugando al fútbol? Desde los seis años. Desde los seis. Súper chiquitita. Oye, ¿por qué juegas al fútbol? ¿Por qué te gusta este deporte? Porque de chica, pues... Te apuntaste, ¿no? Sí. Me preguntó mi padre qué deporte quería hacer y pues le dije fútbol. Y además, tuviste la suerte de poder entrenar con tu propio padre, ¿a que sí? Estuviste, empezaste a jugar al fútbol en el Almonte Balompié. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Tú te acuerdas? Eras muy chiquitilla, ¿pero te acuerdas? Pues... que estaba muy vergonzosa. Me da vergüenza de todo. ¿Y jugabas con niñas, con niños? ¿Había equipo femenino cuando tú empezaste? Un año había un equipo femenino y me llamaron para jugar algunos partidos. Ah, vale, vale, vale. Y ahora, ahora te has proclamado campeona de la Copa Aledín, pero de Andalucía. Es decir, la Copa de Andalucía. Enseña, mira, enséñame la medalla. Esto es una de las... Tiene ahí una medalla junto con ella. Esa es, ahí está, la medalla que le dan para proclamarse campeona de la Copa Andalucía de fútbol femenino. ¿Dónde fue el partido en el que te... ¿Dónde se jugó el partido en el que te proclamaste campeona? En Granada. En Granada. Empezaste a jugar en el Almonte Balompié, pero ahora estás ¿dónde? En el Sevilla. En el Sevilla. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Por un año. ¿Un año? Y, Ángela, ¿cómo es jugar fuera de casa? Cuéntame un poco. Por... ¿Difícil? ¿Fácil? Difícil. Difícil, ¿no? Fijaros el entrenamiento. Cuando pensamos que los campeones, campeones ganan, ganan medallas, no, esto no es al azar. Esto hay un trabajo constante detrás y una implicación. Y fijaros por qué le pregunto esto. ¿Cuántos días a la semana entrenas? Tres. Tres. Tres días a la semana y encima sacando todas las asignaturas. ¿Verdad? Tres días a la semana, ¿entrenas en Sevilla o aquí? En Sevilla. En Sevilla. Oye, ¿cómo fue esto de entrar en Sevilla, en el Sevilla? ¿Te hizo ilusión? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se ha dado esta oportunidad? ¿Te vieron jugar? Es que no sé cómo va. Me vieron jugar en el Armonte y me llamaron... Antes de fichar por el Sevilla me llamaron para algunos entrenamientos y pues entrené algunos días. ¿Cuántas jugadoras estáis allí? Por... 14 o 15. Y, por ejemplo, ¿qué tiene el fútbol que a ti te gusta más que otro deporte? ¿Qué te aporta? ¿Qué te da? Jugáis en equipo, ¿verdad? ¿A ti qué te aporta? ¿Por qué te gusta? Porque es que empecé desde muy chiquetita. Claro. Y... pues me gusta. ¿Te gusta? ¿Qué es tu preferido y punto? Vale. Oye, ¿cómo recibes esa noticia? Cuando tú te das cuenta que sois campeones, que es que eres campeona de Andalucía, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo lo celebraste? Pues... muy contenta. Muy contenta, ¿no? Me imagino que saltaste y... Sí. Que, ¿verdad? Lo más normal es llorar, es reír, es gritar. ¿Tenéis en vuestro equipo alguna señal para celebrar las victorias? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacéis? Pues nos cogemos en... nos agarramos. ¿Sí? Y hacemos el grito de guerra. ¿Y cómo es el grito de guerra? ¿Qué hacéis? Pues cantamos Forza Sevilla campeón. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Para ti, vas tres días a la semana a Sevilla. Y para ti, ¿qué suponen los entrenamientos? Mira, una vez me dijeron que los partidos se ganan en los entrenamientos. ¿Esto es verdad? ¿Tú qué opinas? Que sí. Que sí, ¿verdad? ¿En qué posición juegas en el campo? Extremo y algunas veces delantera. ¿Sí? Y cuéntame, ¿contra quién te ha costado más a ti y a tu equipo jugar? ¿Alguien que haya sido muy fuerte, que hayáis dicho esto? O algún equipo que hayáis dicho, nos fijamos en ellas para poder jugar. Por Betty y Erguillena. ¿También? ¿Son equipos fuertes? Sí. Eso está bien. Durante días y durante semanas estás en muchos entrenamientos, te gusta jugar, ¿verdad? Para ti es una de tus deportes, de tus pasiones. ¿Quién te apoya, Ángela? ¿Tus amigas, tu prima? ¿Cómo se llama tu prima? Diana. Diana. ¿Diana te acompaña? Vale, ¿y tu hermano, chico? También. También. ¿Y cómo te animan? Pues van... Mi prima casi... Viene casi todos los días a los partidos. ¡Qué bueno! Siempre te está animando. Fíjate, y papá y mamá te llevan a los entrenamientos todas las semanas. O sea, todas las semanas van contigo a Sevilla, ¿no? No, yo voy en un autobús. Ya os han puesto un autobús, ¿verdad? Pero los inicios me imagino que los entrenamientos siempre con papá y mamá. Cuéntame de tu entrenador o entrenadora. Cuéntame, ¿quiénes son? Jucho y Dayi. ¿Y qué tal los entrenamientos? Pues muy bien, son muy buenos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué aprendéis? Danos alguna técnica que aprendéis, que estáis aprendiendo, alguna forma de jugar, compartirnos cómo jugáis ahí en el equipo femenino en Sevilla. Algo que estéis aprendiendo, algo que estéis poniendo en práctica, no sé si el pase, si defendéis la defensa, el ataque, el disfrutar. ¿Cómo son los entrenamientos? Cuéntame. Pues los entrenamientos son muy intensos. ¿Intensos? ¿Sí? Sí. ¿Corréis mucho? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué más? Y pues cada semana trabajamos lo que, vamos, el partido que entra en esa semana, pues lo trabajamos. ¿Lo preparáis? Lo preparamos esa semana. Claro. Ángela, ¿cómo ha sido en tu pueblo cuando salió la noticia? He visto que en muchos lugares han publicado la foto tuya con la copa en la mano, con la medalla de que has sido campeona de Andalucía. Cuando has visto tantas personas alegrándose, ¿qué te han dicho? ¿Quién te ha felicitado? ¿Cómo ha sido en el cole? Cuéntame cómo has recibido la noticia en tu pueblo. Pues cuando llegué el primer día al colegio, después del campeonato, pues me felicitaron todos los niños y maestros. Y mi familia, mis amigos igual. ¿Y te has visto por todos los Facebook? Sí. ¿Eso da un poco de vergüenza o estás contenta? Estoy contenta. ¿Estás contenta? Claro que sí. Y es que se lo trabaja muchísimo, se lo curra mucho. Ángela, toda la semana trabaja para entrenar, piensa. Y además ves partidos, ¿a que sí? Ves partidos. Y a tu padre, ¿tu padre es entrenador? ¿No? Ahora no, era entrenador. ¿Ha sido entrenador? Oye, ¿cómo es eso de tener un entrenador en casa? ¿Te da mucha caña? Sí. Pero papá y mamá son los que más apoyan, ¿no? Te están apoyando en lo que te gusta. Y de mayor, ¿te gustaría seguir jugando en ligas andaluzas, nacionales? ¿Te gustaría seguir jugando a fútbol? Sí. Cuéntame una noticia de esta semana, casi así como muy reciente, muy reciente. ¿Has ido a dónde? Porque me han llamado para la segunda convocatoria de la andaluza. De la andaluza. Y además, si no me equivoco, me ha dicho un pajarillo, un pajarillo que yo conozco, que es muy probable que te puedan llegar, al menos lo has intentado, te has presentado, para la nacional. ¿Puede ser? Sí. ¿Y te da vergüenza decírmelo? No. No se ha acordado, no se ha acordado. Bueno, sea lo que sea el resultado, Ángela, lo importante es que estás haciendo lo que te gusta, ¿a que sí? ¿Y ese balón te ha venido después del campeonato o cómo ha sido ese balón? Para los reyes. Para los reyes. Para los reyes. Oye, ¿tienes algún ídolo, alguien que tú digas, quisiera jugar como esta persona? ¿Hay alguien que te guste mucho jugando fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Messi y Alicia Putella. Oye, Alicia no la conozco, la voy a buscar. No, Alesa Putella. Ah, ¿Alesa? Alesa. Alesa, la vamos a buscar. ¿Dónde juega o dónde ha jugado? No, era Alesa Budella, sí, Alesa. Alesa, ¿dónde ha jugado? En el Barcelona. En el Barcelona. Venga, pues ahora la vamos a seguir. Aquí tienes una admiradora campeona de la Copa Andalucía Femenina Alevín. Te damos las felicidades, todo el equipo de la tele se alegra, te felicitamos, aquí tienes tu casa y gracias, gracias por contarnos la experiencia, seguir consechando éxito. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo, a disfrutar. Va para allá, va para allá, va para allá. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.